Ay, Alejandro, no tengo nada que ver con esto. Pastor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿y usted? Pero, bien. Ah, yo estoy contento, feliz de la vida, porque me gusta poder ayudar a la gente. No sé, me da como que me siento carne por ahí. Y defender a los inocentes. Me gusta, me gusta, sí, qué sé yo. Bueno, no sé, sí, pero sí, por ejemplo, en el caso de la doctora la conozco, hemos hecho notas de otro tipo, en la época de COVID, con el hospital también allí, que hacían las mil y una para salvarnos y estas cosas. Es muy importante, digamos, de defender a las personas que hacen tanto bien, en este caso, un doctor que merece todo el mejor trato de la sociedad. Es así, más que nos tratan bien, nos cuidan la salud, ¿qué más queremos? Yo creo que tenemos el privilegio que tenemos acceso a la salud, y en este caso, además, era en el hospital público. En el hospital público, sí, sí, sí. Así que creo que donde uno no tiene que abonar, tiene que estar más que agradecido, sí, por poder tener acceso a la salud y bueno. Así es. Y hacia la patria, digo, para decir todas estas cosas, el hospital público, la educación pública, hacia la patria. Hoy, justamente, bueno, recién hace un ratito, veíamos al gobernador, así hablando. Lo que pasa es que uno da cosas por sentadas, pero difícilmente uno vaya a cualquier país en el mundo y va a tener una atención. No, no hay. Entonces, uno no valora lo que sí tendría que valorar. Tal cual. Bueno, ahí estoy viendo el Zócalo, ya dice, Cristo es mi bandera. Hoy, en el día de hoy justo, ¿no? Hoy justo, bueno, cada... Dos fechas especiales, porque cada 19 de junio es el día de la bandera de Entre Ríos y un día después, el 20 de junio, el día de la bandera nacional. Bueno, en el caso de la bandera de Entre Ríos, se conmemora también el nacimiento de Artigas. Sí. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la bandera y reflexionar también en el aspecto espiritual. Así que, bueno, creo que estamos antes. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la bandera con esto? Cristo es mi bandera. ¿Qué relación le podemos poner a esto? Bueno, hay un versículo que dice que el Señor es mi estandarte, es mi bandera. Y si yo le pregunto a usted, bueno, para usted, ¿qué representa la bandera? ¿La bandera nacional? La bandera nacional. Sabemos que hay muchas banderas, pero... Sí, sí, la bandera nacional. Sí, digo, respeto, primero y primordial. Segundo, patriotismo. No sé, sí, respeto específicamente. También, bueno, me marca por dónde va un poco esta Argentina. Es una realidad de esto. y defenderla, eso, defenderla donde esté, digamos, y en la forma que yo pueda, de alguna manera. ¿Qué sé yo, digo? Buenísimo. Eso es lo que se me ocurre ahora. Y además que es una... Creo que es la bandera más linda. Sí, sí, sin lugar a dudas. Lejos. Así que, sí, yo creo que es una fecha especial. Y creo que la bandera argentina nos une. Sabemos que hay muchas banderas en nuestro país. Bueno, incluso cada institución, cada provincia tiene su bandera. Incluso cada partido político. Banderas de, bueno, de fútbol. Hay banderas de todo. Pero si hay una bandera que nos une, como pueblo argentino, como un solo pueblo, una sola nación. Y seguramente en esta bandera vamos a estar todos de acuerdo. Es justamente la bandera argentina. Creo que es una fecha donde, bueno, todos orgullosamente podemos estar bajo una sola bandera. Sí, muy importante. Pero quería hacer una relación y quería, si se puede, por supuesto, leer una reflexión que hemos escrito justamente titulada Cristo es mi bandera, tratando de unir y reflexionar un poco acerca del día de la bandera. Como dijimos, bueno, 20 de junio es un día especial para todos los argentinos, porque es el día de nuestra bandera nacional, justamente creada por Manuel Belgrano. Y como dijimos, nuestra bandera es hermosa como ninguna otra. Sus colores son, bueno, celeste y blanco, con un brillante sol en su centro. Y parecería ser que Dios mismo inspiró al general con los colores de nuestro cielo, el cual fue creado por Dios. Y sabemos también que nuestra bandera es mucho más que una tela con lindos colores. Ella es nuestro símbolo nacional y, como decía Alejandro, sí, representa, bueno, nuestra patria. Revela quiénes somos, nuestros principios, nuestros valores. Incluso nuestro acento argentino también, nuestras costumbres, nuestra identidad y soberanía. Representa también nuestro pueblo. También, por supuesto, a nuestras familias. Y uno dice, bueno, ¿qué unión podemos ver con el sentido espiritual? La palabra de Dios dice allí en Éxodo, capítulo 17, versículo 15, Dice Yahweh Nisi o Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Yo creo que para el cristiano genuino y verdadero, Jesucristo es su bandera, la razón de su existencia, la causa por la que vive y respira cada día. Para la persona que ha creído y recibido a Cristo, Él es su todo, su identidad y propósito. Él es la fuente de vida abundante y eterna. Es amor puro y verdadero, manantial inagotable de agua viva. Él es consuelo y fortaleza. Él es esperanza, gozo y paz. Justicia y santidad, perdón y salvación. Él es el buen pastor que nos guía, la luz que ilumina nuestro sendero, la verdad que nos confronta y nos transforma en una mejor persona, a su imagen y semejanza. Si hasta hoy no has hecho de Cristo tu estandarte y la razón de tu existencia, te invitamos a que no pierdas tiempo, que hoy es el día. Como bandera argentina, creo que la bandera argentina, como pueblo argentino, debemos estar unidos bajo esta hermosa bandera creada por Belgrano, de alguna manera inspirado por Dios, que podamos estar todos unidos, pero también en sentido espiritual, que podamos hacer de Jesucristo nuestra bandera, nuestro estandarte, y pongamos en él también nuestra confianza y nuestra fe. Así como también la bandera argentina representa nuestra identidad, como argentinos, así también como creyentes tenemos nuestra identidad en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tal cual. Es así, es así, Pastor, digo, por allí, llevar una bandera cada uno, ¿no?, en su vida diaria, digo, por allí uno puede mostrar esto. Es liberador también, porque digo, a ver, que lo estaba escuchando a usted, le estaba buscando yo también la relación por ahí, y digo, cada vez que se plantó una bandera argentina es porque se liberaron, porque plantaron una bandera diciendo, bueno, este territorio es nuestro, acá estoy yo, y bueno, creo que también un poco condice con, como usted lo decía, llevar a Cristo en el alma, y bueno, y estar ahí, a ver, sentirse liberado, pero también tratar de que la gente también se sienta así, de esa manera, ¿no?, ¿cierto?, y está bueno por ahí esa cosa. Así es. Me parece que está bueno, digo, tomarlo por ese lado. Un poco como para que la gente reflexione en el tema, también como usted lo decía, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, sí, por un lado, como decíamos, bueno, estar orgulloso de nuestro país, orgulloso de nuestra bandera, y bueno, estar orgulloso también de nuestra fe en Jesucristo. Sí, yo creo que Jesucristo dice en la Biblia que es el único Señor y Salvador, sí, no es que salvan las religiones, sino que el único Salvador es Jesucristo, sí, lo que nos une a los creyentes en todas partes del mundo es Jesucristo, sí, y la Biblia dice, bueno, debemos predicar a Jesucristo, así que si alguien seguimos, es no a personas, sino, bueno, a Jesucristo, el único Señor y el único Salvador. Tal cual, digo, pero hay un montón de cosas que no sucederían si la gente lo tendría más en la cabeza, ¿no? Y seguir el ejemplo en todo, sí, si seguimos. Sí, exacto. Y se puede, se puede, porque la gente dice, ay, no, pero yo no soy Cristo como para hacer tal cosa. Se puede, es una realidad. Y la Biblia, no es un llamado, sabemos que todos somos imperfectos, por supuesto, pero a seguir las pisadas de Jesús, sí, a servir al prójimo, bueno. Así es. Así que, bueno, es un gran llamado, así que, bueno, a disfrutar de estos tiempos que, bueno, el día de mañana es feriado, así que muchas familias seguro que... ¿Va a haber culto, pastor, o no? ¿Cómo es el tema? O sea, le digo esto... Nosotros tenemos, bueno, los cultos todos los domingos. Sí. Sí, bueno, los miércoles tenemos reunión de oración. Le pregunto porque quiero saber nada más yo. Sí, por supuesto. Ahí tenemos, y hablando de dar a conocer, damos a conocer también la peña, mujer verdadera, que se lleva adelante una vez al mes. Sí. Sí, el último viernes de cada mes, así que... Perfecto. El viernes 28 de junio. Bien. Sí, a partir de las 20, 30 horas, bajo la temática Alegre y Pacífica. Bien. Alegre y Pacífica, es una peña para mujeres. Bien. Repetimos, viernes 28 de junio, a partir de las 20, 30 horas, bueno, en las instalaciones de la Congregación Bautista, aquí en Roque San Peña. Pegarse una vueltita por ahí. Y Vietes. Directo. Bueno, y en la ciudad de Seguí tenemos también la Iglesia Bautista allí en Seguí, en la cual pastoreamos, que tenemos también actividades... ¿Va para allá usted pastor o no? Hoy para allí. ¿Va para allá también? Sí, los sábados a la tarde. Ajá. Bueno, acercarse a toda la gente que quiera, por supuesto. Así que, bueno, aprovechamos que el canal llega a toda la provincia, y más todavía. Sí, que no, por supuesto. Así que voy a invitar a la gente que vive en la zona de Seguí. Sí. Sí, en Derqui y Santo Estala todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Perfecto. Así que, bueno, desde ya, bueno, muchas gracias. Bien. Y que vayan, de alguna manera, que quiera, por supuesto, y que sientan la necesidad, que vaya, por supuesto. Las puertas están siempre abiertas. Siempre abiertas. Así que, bueno, un gusto para nosotros cada vez que alguien se acerca a las diferentes actividades, reuniones. Así que, bueno, es un privilegio para nosotros. Pastor, agradecerle mucho, como siempre, que viene para aquí, charlamos un ratito, hablamos. Estuvo, ¿fue escolta alguna vez, abanderado? No. ¿No llegó? Faltaba mucho. Usted se hace el humilde, pero... Faltaba mucho para eso. Sí, este... No, 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 nunca fui un alumno brillante en nada. Le digo más. Una de las docentes que estuve en la primaria se sorprende todavía que esté aquí, imagínense. Y bueno... No puede ser. Más grande el milagro. Pero, bueno, claro, sí, 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 fue un milagro, verdaderamente, Pastor. Agradecerle mucho estos minutos, Pastor. Así es, bueno. Como siempre, un gusto tenerlo acá, poder charlar, hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. Serán dados y, bueno, nos reencontramos la semana que viene, si Dios lo permite. Acá lo voy a estar esperando. Ojo, no se me olvide. Ahí está el Pastor, como siempre, Manuel Plem, del Pastor de la Iglesia Bautista con nosotros. Vamos a estar ya mismo, si le parece, señor director. Ahí estamos con la pausa comercial a esta hora de la mañana. Sí, vamos haciendo un poco la mañana juntos al 3-4.